Ahora, desde el sábado tuvimos un partidazo. Aguas italianos no hacían muchos goles en el torneo y se despachó dos en el partido frente a la U. Falla Sergio Vargas, aparece un solitario Luis Díaz para el 1-0 en 10 minutos de la primera etapa. De todas maneras, buena definición del atacante nacido en Católica. De bien adelante, el conjunto azul intentó buscar la paridad, lo hizo con mucho desorden, pero de todas maneras, Nelson San Martín aprovechó un tiro libre, se avivó en el volante de la U, el gran centro para Diego Rivaraya que cabecea absolutamente destapado en el área itálica para abatir al portero Carlos San Martín ante 5.000 personas para el 1-1. Nos vamos a la segunda etapa. Falla Néstor Contreras en la defensa itálica. A lo Romario aparece Rodrigo Barrera en los 12 del segundo tiempo para el 2-1 parcial. Segundo de Barrera en el torneo. El conjunto de Vargas y luego se quedaría con 10 por expulsión de Claudia Figueroa, absolutamente justificada. Vean el planchazo que pone contra Nelson San Martín, el árbitro decido de Charlo de la Cancha, y ahí se pensaba que la U liquidaba. Sin embargo, apareció un hombre que siempre le hace igual a esa Universidad de Chile. Lo hizo en Cobreló, en Palestino, y ahora lo hizo también en Audax italiano. Rebate a Sergio Vargas, César Díaz en los 39, y se pensaba que esto podía ser definitivo, porque quedaba muy poco tiempo, la U no jugaba bien, sin embargo, una nueva falla de la defensa itálica traería consigo la victoria para la Universidad de Chile. Las jugadas de Mauricio Aros por la izquierda, el uno al defensor en buena manera, pero manda un centro bastante malo que rebota el César Gáñez, y posteriormente en el cuerpo del brasileño Arilson, quizá la mejor figura de la cancha, para el 3-2 definitivo, que rían los 49 de la segunda etapa. Gracias.